Yo personalmente hago la denuncia, incluso no quise hacer yo la investigación porque no me compete a mí hacerla. La hice aquella vez, no recuerdo cuando falleció mi abuelita, yo estaba en Santiago, recuerdo, en un juego final, gigante Santiago, y me llamaron que mi abuela se sentía mal, que no podía respirar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llamaron al sistema 911, las personas que fueron al sistema 911, le dijeron a la señora que estaba con mi abuela en ese momento de que tenía que buscar 50 mil pesos para ello poderlo trasladar a un centro de salud privado o al hospital público. Mi abuela, que era una persona ya de avanzada edad, unos 103 años de edad, no podían llevarla a un centro de salud público porque estaban llenos de COVID. Y eso lo viví yo. Lo que pasa es que cuando yo llegué a La Vega, que es donde vivía mi abuela, ella había fallecido. Incluso aún fallecida mi abuela, los paramédicos del sistema 911 se querían llevar el cuerpo y seguían exigiendo 50 mil pesos para llevarla a un centro de salud privado. Por eso te lo digo. Yo no tengo pruebas porque yo no estaba allí. Sí, la persona que vivía con mi abuela en ese momento, sí, me tenían speaker y yo escuchaba cuando le decía, ¿y por qué hay que pagar 50 mil pesos para que ustedes se la lleven a ese centro de salud? Y la abuela mía tenía el sistema de salud SENASA. Entonces, por eso le exhorto ya con esta nueva denuncia que estamos presentando de esta señora que fue abandonada supuestamente, falleció y fue abandonada y un chofer de carro público fue la quien la recogió y la trasladó. Sería bueno que investiguen a fondo qué está sucediendo con los paramédicos del sistema 911 en República Dominicana. Definitivamente. Mira, antes de ir a la pausa y ya entrar con el segmento de nuestro compañero Antonio de Ilone, hay un tema que quisiera tratar, que bueno, si se quiere, fue uno de los puntos que más llamó a la atención del pasado discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Benader, porque me parece que es un tema que hay que profundizar y ha sido, que me llamó poderosamente la atención, el hecho de que Abinader ha prometido construir un Silicon Beach, incluso ayer se hizo un pequeño preámbulo con el análisis que estuvimos haciendo, así es. Se va a llamar DR Silicon Beach, esto emulando a Silicon Valley, que está pues en California, el estado de California. Vamos a ir poniendo la imagen número 10 para que tengamos una idea de la visual en California, cómo está, y entender un poquito el concepto. Un Silicon Beach sería, si se quiere, un centro tecnológico, es decir, el conjunto de empresas tecnológicas que van a estar laborando en un punto específico. Esto será un ecosistema de creatividad e innovación donde concluirán empresas de tecnología, universidades corporativas y manufacturas. En las próximas semanas, ha dicho el presidente Luis Benader, que se van a conocer cuáles serían las fuentes de inversión, que en este caso definitivamente sería una alianza público-privada, donde entrarían varios sectores. Es una noticia muy buena, muy positiva, porque tiene rasgos que colaborarían para disminuir ciertos problemas, como por ejemplo el problema del desempleo aquí en República Dominicana, que un gran por ciento de esos técnicos que se han preparado van a tener oportunidades de empleo. Y como son empresas internacionales, uno puede plantear que su recompensación sería buena, es decir, que igualmente se traduciría en un flujo en la economía. También el mejor posicionamiento como país, estamos hablando que se va a colocar en un puerto turístico, que va a llamar a la inversión extranjera, y pues obviamente, aparte de que va a estar ahí, se va a poder disfrutar del turismo que tiene que ofrecer toda la República Dominicana. Y ya para finalizar, también tendría impacto positivo en lo que es el desarrollo ciudadano, en el hecho de que el dominicano cada día se vaya preocupando más por cultivar la ciencia, la tecnología, que lamentablemente aquí es algo que históricamente no ha sido de concentración, de avance. Ahora, hay un tema que a mí me preocupa, es un tema que a mí me preocupa, y bueno, como va a ser una inversión, es un tema que se va a tener que solucionar, que es el tema del Internet. Aquí en República Dominicana no contamos con un Internet bueno, con un Internet regular. Aquí no hay Internet ni siquiera para las clases virtuales. Entonces, al momento de uno presentar ese proyecto para llamar a la inversión extranjera, nosotros como Estado tenemos por lo menos, digo lo menos porque esas empresas, esas compañías, tienen big data, que ahí están concentrados en grandes cantidades. Entonces, es un problema que tenemos que ir resolviendo. Aquí ha entrado el 5G, pero el 5G solo se ve en teoría y solo se ve en rueda de prensas y en alianzas públicos, público-privadas. Pero lamentablemente, República Dominicana no cuenta con un Internet bueno. Roberto, no sé qué opinión tienes, es lo que me preocupa en mayor proporcionalidad, pero la idea, la iniciativa es súper buena, súper buena. Hay que decir, no sé si me escucha, que el discurso del presidente, dentro de todo, yo lo considero que fue bueno, fue muy esperanzador. Claro, algunos puntos y la oposición, obviamente, ya sabía ya los puntos porque previamente el discurso ya estaba, se había distribuido a los diferentes medios de comunicación, incluyendo a los diferentes congresistas, diputados y senadores, y en este caso también a los de la oposición. Bueno, hay algunos puntos que el mismo Leonel Fernández, uno de los que primero mencionó el tema de dónde iban a salir los fondos para estas obras y estos proyectos. En algunos, él mencionó, como tú dices, este de Puerto Plata, de una inversión público-privada. Ahora bien, nosotros, cuando digo nosotros, digo la República Dominicana, está preparado para investigar. Mira la declaración que hizo el padre rector de la Pontificia Universidad Madre y Maestra Pucamaema. Dijo que la Pucamaema, sus profesionales en el área de biotecnología y esas cosas, el centro biológico está preparado para desarrollar vacunas y para producir vacunas de COVID. Lo único problema es la patente. La patente es algo sumamente importante. Yo creo que más que el desarrollo tecnológico y recursos humanos, que lo tenemos en República Dominicana, está el tema de la patente, donde la República Dominicana tiene que llevar a sus hombres y mujeres, a sus científicos, a tener una mayor viabilidad para poder registrar patente a nivel mundial. Pero aquí en República Dominicana tenemos científicos que han producido productos también en el área de la medicina. Tenemos, por ejemplo, unos jóvenes que fueron y desarrollaron un vehículo prototipo en la NASA, que ganaron un concurso cuando participaron estudiantes del mundo entero. Y esos estudiantes desarrollaron esa tecnología aquí. El tema del Internet, obvio, es sumamente importante. La brecha digital está, pero cada día es menos. Ya mucha gente tiene acceso al Internet. Si recordamos 10 años atrás, el Internet era algo, un lujo. Hoy en día cualquiera tiene un smartphone y cada día más hay mayor cobertura de las plataformas y de las empresas que proveen el servicio de Internet. Y cada día tenemos un Internet más rápido. Pero como país tercermundista vamos en vía de desarrollo. Y creo que el presidente Luis Abinader lo entiende, está claro, y está dando y está haciendo la plataforma. Una continuidad de las cosas positivas que hicieron los gobiernos pasados, más recientes del PLD. Y el concepto que ya venía en carpeta, pues lo anunció con apenas seis meses y días estando en la presidencia. Creo que sí. Hay otras cosas que, claro, él tenía que dar un discurso para que la gente se olvidara del tema de, por ejemplo, de salud pública. No habló del tema del por qué fue cancelado el doctor Plutalco Aria, ex ministro de Salud Pública, y por ejemplo habló del tema de ese mismo proyecto de Puerto Plata, habló del proyecto de que iba a revisar el tema del peaje sombra, de la autovía del Nordeste, la autovía de Santo Domingo-Samaná, o la autovía de Juan Pablo II. Segundo, entonces eso, incluso todo el mundo se paró. Yo en mi casa también dije, wow, qué bien, porque era el momento. También habló de varios puntos que la gente lo aplaudió y se olvidó de otros problemas. Por ejemplo, no tocó el tema de la cultura. La cultura va abrazada del desarrollo de los pueblos. Y Luis Abinader no habló de la cultura, no tocó el tema de la cultura. No tocó el tema de los protocolos que se van a seguir con el tema del COVID, aunque ya en el día anoche y hoy amanecimos, ya con una idea de lo que sería el nuevo horario. No sé si hablaste de esto, del horario extendido. Y que ahí incluso tenemos las imágenes puntuales del horario, el número 5, señor director, te doy un tweet que yo subí con lo que sería el nuevo horario más extendido ahora en este toque de queda. Eso es bueno. Eso trae un aliento económico y un aliento a las personas que cada día nos estamos quejando con el toque de queda. Que a algunos no nos gusta, a otros les gusta. Uno lo encuentra positivo. Otros entienden que no, que es una pérdida de tiempo. No sé si lo tenemos ahí, señor director, el horario, el nuevo horario del tweet que yo subí, la imagen número 5, si nos ayuda con eso, para que la gente pueda saber. No sé, ahí está. Gracias, señor director. Ahí está el nuevo horario. Podemos ver que el toque de queda a partir del 3 de marzo, de lunes a viernes, será desde las 9 de la noche, con libre tránsito hasta las 12 de la medianoche. Entonces, sábados y domingos, de 7 de la noche, libre tránsito hasta las 10 de la noche. Creo que está bien. Vamos a acorde con que se registran menos casos de contagio del COVID. Incluso la gente se siente ya, que se lo vamos a reiterar, el COVID está todavía, señores. El COVID no se ha ido. Siguen personas infectándose, siguen personas falleciendo. Claro, en menor cantidad. Y a la medida que se vacunen más personas, pues va a seguir reduciendo el tema del contagio y de los fallecidos por COVID. Pero esto ayuda, y lo veo positivo. Se anunció ya para concluir con la idea del Silicon Village de Puerto Plata. Lo veo positivo. Eso va a ayudar a continuar a dinamizar la economía de la parte norte del país, principalmente de Puerto Plata. Que recordemos que Puerto Plata viene con un auge de puede ser la novia del Atlántico, de ser uno de los puntos, de los pueblos turísticos más importantes de la República Dominicana. Llegó a decaer. O sea, Puerto Plata se vio en un momento que prácticamente ni es regalado. La gente quería ir a los hoteles de Puerto Plata. Pero ahora vemos importantes inversiones. Ahí está, por ejemplo, el complejo turístico. Puerto Plata no tiene nada que envidiar a un Cacana, a un Punta Cana, a cualquier polo turístico de los que están más desarrollados del país actualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que es positivo. Yo lo veo muy positivo. Lo aplaudo. Esa iniciativa del presidente Luis Abinadez. Ahora, muchos críticos van a decir, pero acá, ¿y dónde está el dinero? ¿Y de dónde? Señores, pero vamos a darle la oportunidad, por lo menos el primer año, porque apenas lleva seis meses un gobierno que todos...